Música Muy buenas a todos chicos y chicos, espero que estéis bastante bien Vamos a grabar todo en una hora, que bien Bueno, lo principal a grabar es el martes, lo del miércoles a ver si puedo Sí, por cierto, quería grabar el canal atrás, pero no ha salido el avance aún Aún no ha salido, en Bajau Sama, en Dambel, en Chemaísa, se han salido En cambio, lo que viene siendo, que ahora esto no ha salido En fin, ya estoy al día, ahora es verdad, estoy ya en jueves, estoy en jueves ya O sea, me he visto, ayer lunes, me vi todo el martes, de la semana pasada Todo el miércoles, de la semana pasada, de golpe Ya estoy En jueves, de la semana pasada O sea, que básicamente, hoy me veo jueves y viernes Y empezaba un poco, incluso, puede que empiece ya Kimetsu, puede ser el sábado Y ya el miércoles me pongo domingo, lunes Sí, porque el domingo y lunes va a ser lo más complicado porque el timbre está pasando más largo Pero en fin Démosle El capítulo número 9 No, el capítulo número 9 ¿Qué pasó en el capítulo número 9? Vale, básicamente fue un recuerdo del padre de Omare O sea, en vez de los típicos miles de recuerdos que nos suelen salir del padre O sea, de Omare Pensando en la ayuda de su padre, pues Como le ayudaba y todas esas cosas, a los consejos que le daba Pues aquí es como un poquito más, ¿vale? Es un poquito más Y bueno, madre mía Ay, Dios Me gustó un momento de la cámara del suelo Fue Suboy ¿Cómo es Suboy? ¿Me tengo que acordar los nombres? Es Asuka Ah, sabía, toma Amaya, vale Asuka Shion Asuka Vale ¿Mazamaya, seguro? Bueno, no, Mutsu Mutsu Vale ¿Y Shion? Bueno, eh Eso Fue básicamente el capítulo de eso Todo sube un capítulo de Fanta Bícate Ya lo digo Eh, bueno En capítulo 9 9 10 Como pone esa abeja de miel Y pone Persigue a las abejas Alrededor del refugio Y encuentra el nido Para que puedan obtener miel Y Si bien no es claro Que las abejas la apuñalen Y mueran Como las enfrentan Y fue el sonido Púrpura El que desafió La pesca con calamares Pero Estuvo involucrado En un accidente Lo que estamos viendo O vale En sus recuerdos O no De pequeña Están llegando a los padres No sé dónde será Imagina que ahora En el Amazonas Yo qué sé Eh Shion con gafitas Otra vez de nuevo Bueno Aquí como que están preocupadas Con las abejas Imagina No sé qué habrá hecho Omae Pero se han quedado Las dos en plan De Uuu Plumbando Es súper gracioso Eh Bueno Aquí está Como ideal El suelo Y sabéis Aquí nos vemos Dos abejas Dos abejas Dos abejas Sí Eh Verda Casi me olvido Vamos a ver Mi avance Y el avance Nuevo No sabía Esto De esto No sabía Esto es un vídeo Y Tiene canal de youtube Son mandesucas No sabía O sea Yo solo había visto Los avances De aquí Y ya está O sea Ni más Y porque Me da la verdad Que ahora Taca y se han salgado Los lunes Son los domingos Vale Los domingos Lo que pasa Que el anime Lo publican Los lunes No sabía Eh Que está buscando Las season de ruta Y 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 vamos a ver la imagen, eso si, prueben, nunca falla, nunca falla aquí, en ese canal nunca falla el volumen abeja melifera, lo veis, no teníamos un sentido antes del nombre, pero bueno aquí vamos a mare, aquí normal, vale xion y gafitas, no, se volvió el nombre, lo ves, mucho más asustada, como hemos visto en la imagen de antes me jodió, me ha cambiado, me ha dormido pronto, yo he jugado, he dormido, no, 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 a ver bueno, mare aquí hablando, xion asustada, y lo estaba cayendo en la cabeza, o sea, quería gafitas, para que se tranquilice y Asuka no ha salido, me da rabia, bueno, de verdad no me da rabia, en verdad, me, 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 me parece bien que lo salga, porque si no luego Honestly, embajada, no, 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 a ver, me, 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 me. Mat Studien. No durểu para no ser mi la cabeza, ya no, 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 no lo veo, sinیا, Bobтер, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!